En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hoy celebramos siempre la Eucaristía, la presencia de Dios entre nosotros, pero se ha revelado también ese gran amor en los diferentes santos o personas que han vivido la fe hasta el final. Hoy recordamos al cura de Ars de Francia. Ars es el patrón de los sacerdotes, dioses sanos. Y hoy este día pedimos por todos los sacerdotes, por todos los que hay en todas partes del mundo y los que están preparando también para exigir o ser ministros, o sea, ser sacerdotes. As we prepare ourselves today, as we celebrate the Feast of Saint, the cure of ours, let us take a moment to recall ourselves. Vamos a prepararnos pidiéndole perdón a Dios por los pecados que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que en pecado mucho, de pensamiento, palabra, por redención, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso recuerdo que Santa María siempre elige, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Viané, cura de ours. Presbítero, por su selo pastoral, consellenos que a ejemplo suyo y por su intercesión, Ganemos para Cristo con la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Perdón. Lectura del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación. Pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado. Y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí. Y te impuse un cruel castigo. Por tu gran culpa. Por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa. Por tus enormes pecados. Te he tratado así. Te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Yo haré volver a su patria. Lo haré volver a su patria. Me apianaré de sus casas. La ciudad será redificada sobre sus propias ruinas. Y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza. Y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré. Y ya no serán pocos. Los honraré. Y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes. La comunidad que está delante de mí. Y yo castigaría a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismo será su jefe. Yo lo haré acercarse. Y él vendrá hasta mí. Porque si no. ¿Quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te lo amos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. The Lord will build up Zion again and appear in all his glory. The Lord will build up Zion again and appear in all his glory. The nations shall revere your name, O Lord, and all the kings of birds your glory. When the Lord has revere your name, when the Lord will build up Zion again and appear in all his glory. Let this be written for the generations. Let this be written for the generation to come and讓 his future creatures praise the Lord. The Lord looked down from his holy height. From heaven he beteled the earth, to hear the groaning of the prisoners, to release those doomed to die. The Lord will build up Zion again, and appear in all his glory. The children of your servants shall abide, and their prosperity shall continue in your presence, that the name of the Lord may be declared on Zion, and his praise in Jerusalem. When the peoples gather together, and the kingdoms to serve the Lord. The Lord will build up Zion again, and appear in all his glory. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Rabbi, you are the Son of God. You are the King. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. Del Evangelio 2 San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, unos escribas y unos fariseos, venidos de Jerusalén, y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la traición de nuestros mayores si no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y les dijo, escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca, lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron todos los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Y Jesús le respondió, las plantas que no vayan plantando mi Padre celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria y el Señor. La salvación, la cura de Ars, sounds better in Spanish, cura de Ars, pero cura de Ars, the priest, we could say it's translated the priest from Ars, that's in France, close to lion France. But today, my sisters and brothers, as we remember him, he was recognized or has been recognized as probably the priest that has confessed the most people. He spent hours confessing. Right now in our time, confession is not a popular sacrament. I mean, we all hear about the weddings and baptisms, but then come confession and everybody goes their own way. I mean, we all go our own way. Who likes to confess? Well, maybe just to consider this for a moment, why would we even have confession in our church? Why is that part of it? It's part of a Jewish tradition, and I guess we did it a little different. But there is a part of us, though, that wishes to know that we are forgiven, that God takes mercy on us. Because who among us has not sinned, and we're honest with ourselves, or doesn't continue to sin? So what kind of father, or we could say what kind of God, would not want his sons and daughters to be at peace with themselves? Because sometimes our list might be long of people we don't like, or people that don't like us because I'm real mean with them. And hopefully that list becomes zero in both cases, you know. But that requires work. It requires kind of like admitting that I make mistakes or I sin. And then sometimes I do it on purpose. You know, I can do it because I want to. I know better, but I still do it. So today, maybe we can reflect on that part of our faith, the confession part, the part that says you're invited to experience God's mercy. As God forgives you, go forgive others. Or also, you are forgiven too. And as you are forgiven, and like I said, forgive others, but also ask forgiveness also of those that you have offended. That's the cure of ours. He was able to touch the lives of many people through confession. Through bringing God's people and reminding them that God is merciful. God is gentle. God is kind. But more than anything, through his love is shown by his mercy. Hermanos y hermanas, pues llamamos a los cribas y los fariseos, los que van a crucificar a Jesucristo. Y los vemos ahorita en este pasaje que escuchamos. Veamos como el Jesús no se deja, Jesucristo no se deja. Le ponían y les contestaba, ¿verdad? A mí se ha, pues quería corregirlos, ¿verdad? Corregirlos para ver si cambiaban. Corregirlos para ver si cambiaban. Porque nada, nada y con sus ondas de que, ay, pues que no se lavan las manos, los discípulos y todo. Y Jesucristo, si escuchan, Él nunca dice que no estaba bien. Él lo más dice, ¿por qué enfocan en eso? Y por qué también no piensan de que, más bien lo que están diciendo, lo que, con sus palabras. Que matan más con sus palabras que, que por lo que, por el hecho de que no se lavan las manos. O sea, hacen más daño en el sentido de que, con la boca, que por no lavan las manos. Y creo que quería hacer esta distinción, porque estos hermanos están muy aferrados a las costumbres, a las tradiciones. Y que no era mal a las tradiciones o a las buenas costumbres. Pero no al grado de que dejamos de tener compasión con el hermano. O en esta fiesta del cura de Ars, por recordando la misericordia de Dios. Porque estos hermanos eran muy listos. Estos fariseos y escribas. Muy listos para seguir cada cosa de la ley. Pero eran muy despacios para tenerle compasión al pueblo. Y por lo que Jesucristo dice, pues no, pues, está bien que, como les digo, no dijo nada contra lavarse las manos. Lo que sí va a decir es, cómo tratan al ser humano. Es como, como, como ya hemos dicho, que a veces decimos muchas cosas que, que amamos a Dios sobre todo. Y que es mi Señor y todo eso. Pero estoy fregando aquí el hermano. Porque es indocumentado, no tiene papeles, o porque es mujer, o porque, o yo soy machote, o me creo mucho. Por el cur de Ars, cuando confesaba, yo estoy seguro que, dicen que él fue el que confesó más gente que ningún sacerdote. Pero una de las cosas que estoy seguro que tuve que hacer, era que, también hacer examen de conciencia con el pueblo. Y cuando hace un examen de conciencia, va revisando su vida. O sea, cómo trato yo al ser humano, cómo trato a mi esposa. Todavía les sigo siendo, o sea, faltando el respeto. O a los hijos, cómo los trato, cómo trato a mis papás. Y así se va las relaciones que vamos más íntimas. O sea, con la esposa, con los hijos, con los papás, con los hermanos. Y luego con la comunidad. Cuando hacemos un tipo de examen de conciencia, muchas veces, ahí reconocemos si hemos pecado. Pero la razón que, que hoy pienso que esta fiesta nos puede ayudar un poco en nuestra fe, va a ser que yo también suelte lo que ha. Que reconozca que, pues si he cometido un error o que, o que pegue, pues ya soltarlo. O sea, confesarlo en el sentido de que salga y que, pues lo reconozco. Y luego que pasa, que la otra parte, la última parte de la confesión, cuando ya va a salir uno. Que a veces puede ir en paz, pero para que no vuelva a hacerlo. O sea, no voy, me, pues voy y golpeo a la esposa o maltrato. O le falto respeto al hermano. O una hermana o alguien. Y luego, después de confesarme, voy y lo hago otra vez. O a tratar de quitar, de parar de hacerlo. Y eso creo que es la, es el detalle más duro. Porque a veces, pues nos gusta ser malcriados. A veces que me gusta el chisme, me gusta hablar mal de la gente. O sacarle el agarro. O hacerlos, ofenderlos para que se sientan como yo me sentí cuando ellos me ofendieron. O sea, somos vengativos, ¿sabes? Y la confesión nos lo pone, pone el alto. Nos dice, perdónenme. Ya déjelo por la paz. Ya, como quien dice, ya, ya siga adelante. Ya perdone. Y, 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 y eso era el cura de Ars. Y me imagino que el cura de Ars. Porque creo yo que les da una nueva oportunidad. La gente también nos descubría que había oportunidades para no seguir igual. El, el, el tiempo es tan, o la vida nuestra es tan, 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 tan pequeña cuando se compara con todos los siglos que ha existido el ser humano. Y a veces que triste nos quedamos como que paralizados con un pecado y no nos suelta. Y nosotros no nos lo soltamos también. Sobre los fariseos también parecía que tenían ese problema. Y los escribas. Estaban muy aferrados con sus costumbres o tradiciones. Pero no tenían mucha compasión con el ser humano. Y eso era lo que Jesús, bueno, Jesús también los retaba. Los corregía. Les decía en su cara, pues, que cambiaran, que no fueran así, ¿verdad? Así nos invita Jesús. Tenemos la capacidad siempre, hermanos, de decidir ser el bien. Empezando con uno mismo. Perdonándose a uno mismo. Pero también pide a Dios que nos ayude a perdonar al prójimo. Amén. Unamos nuestros corazones en la sencillez y el respeto. Y dejemos que Dios, nuestro Señor, escuche las peticiones que elevamos por todas las necesitamos. Para que los dirigentes de la iglesia, administradores de nuestra fe, con su ejemplo, guíen a su pueblo a conocer a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los gobernantes del mundo luchen por la justicia global, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que viven con enfermedades crónicas encuentren consuelo en el tierno cuidado de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que comparten el don de la hospitabilidad sean bendecidos con un corazón paciente y amoroso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestra parroquia crezca en la fe y respecto para todos los creyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de Carla González. Te rogamos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por la salud de José Luis Concha y de Manuel Leos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidimos, seguimos pidiendo por todos los que encuentran enfermos con este virus, este coronavirus, por todos ellos. Y seguimos pidiendo también por los que los están atendiendo. O sea, a veces que es la misma familia, pero también hay personas en los hospitales que los están atendiendo. Porque Dios los cuide a ellos que no, también se van a contagiar o van a tener este virus. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todos los que han muerto de este virus, los 150 mil de aquí en Estados Unidos o más, pero también en todas partes del mundo. Por todos los que han muerto a causa de este virus. Entonces, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y últimamente pidiendo por los 23 hermanos, hermanas, jovencitos, que murieron hace un año ayer. O sea, el 3 de agosto en el Walmart. Por su eterno descanso, por las familias de esos hermanos, y también por los que fueron heridos, en cualquier manera, que fueron heridos y que estaban entre nosotros, para que se puedan recuperar. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de misericordia, Tú nos enseñaste por medio del apóstol Pablo, que en Cristo no hay oriente ni poniente, rico o pobre, esclavo o libre. Ayúdanos a recordar que somos una sola familia y un solo espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, es fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino. Es fruto de la vida y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, de vida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este sacrificio, que es mil de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. El Señor reciba en tus manos, es el sacrificio, para alabarse a la gloria de tu nombre. Nos hará nuestro bien y el mejor ácido santo en la iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Juan María Viané, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo, el signo nos impulsa, su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar, colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, y él nos está en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el nombre de tu Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, santo eres en verdad, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la infusión de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y danos de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, es sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan, y que veremos este pan, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora en mi lugar de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Marcos y con todo tu pueblo. Llávala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos tus hijos, todos estos que murieron entre 20 y 23 hermanos, hermanos, que murieron con esta matanza que hubo aquí en el paso, en el hogar. Y a quien tú llamaste de este mundo a tu presencia. Concedes que así como ya compartieron la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuerda también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de Guadalupe, su Esposo San José, los Apóstoles, San Pablo Apóstol, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los hijos de su mente. No nos dejes caer la tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu y el poder y la gloria, por siempre es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor, estoy con ustedes. Y con los siglos. De lejos, nos damos un saludo de paz. Así como, bueno, pues los esposos, está bien, pero los demás, que tengan paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que entera en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que entera en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no solicito que vengas a mi casa, pero una palabra que no nos cita la paz, para las diadas. Gracias. 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 Comunión espiritual. Señor Jesús, Señor Jesús, no perdió a mi casa más que pueda abandonarte. Amén. Amén. Que esta mesa celestial Dios todopoderoso rebustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Juan María Vianey para que conservemos integro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos podemos ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, pues sigamos cuidándonos y pues bueno, que tengan mucho cuidado y usen sus máscaras y todo para que evitar y lavar las manos y todo. Más estoy recordándoles de cosas que ya saben, pero ya tenemos bastantes meses en esto y pues yo hablo por mí porque a veces que para que me duermo se me olvida a no lavarme las manos o guardar distancia y cosas así. Porque a veces que no nos hemos visto, los veo y pues claro, pues que era lo costumbre, la traducción de nosotros, pues claro, saludarnos, darnos un abrazo, lo que sea, la mano. Pero ahorita pues todavía seguimos tratando de evitar eso para no contagiarnos o no para que nos hagan enfermar o me lo va a pasar yo también una enfermedad que como ando entre los hospitales o con los enfermos. Pero bueno, que Dios los bendiga y que se cuiden. May God bless you and let's continue to pray for our apostles so we can't become our apostles strong together as one community. Have a pleasant day. Have a pleasant day.